Se cumplen los 100 primeros días desde la posesión del alcalde Pedro Vicente Obando y la pregunta sobre si se está cumpliendo o no con las promesas expresadas en campaña no se hace esperar por parte de los nariñenses. Consultados por Telenoticias, los pastuzos dicen que si bien 100 días no son suficientes para determinar si la nueva administración va a cumplir o no con sus promesas de campaña, sí son suficientes para saber en cuáles de ellas se está echando para atrás. Además, los pastuzos dicen tener un desconformismo general debido a que los primeros meses de administración no se han notado cambios y que son varias las problemáticas en la ciudad que necesitan pronta solución por parte del alcalde. No, hasta el momento no creo, o sea, las expectativas fueron bastantes y el profe pues esperar porque son 100 días, pero sin embargo ya era que se mirara algo y hasta ahora no. En esos meses no se han visto como muchos cambios, la verdad. En la parte de infraestructura, además de avial, la verdad hay muchos problemas los cuales no se ha visto solución, aparte del tema del combustible que acá nos molesta mucho cada mes. Entonces, la verdad, aún no se han visto los cambios en estos temas que son los que más nos afectan. No, hay muchas fallas de todo lo que ha cumplido. Hay un caos vehicular en todas las vías de la ciudad de Pasto. Hay inconformismo con la seguridad en Pasto. En salud prometió que iba a mejorar lo que a él le compete. No lo ha hecho. En sí, yo creo que hay un desconformismo general. Pues yo creo que esto es muy prematuro decir que lo haya cumplido, ¿no? Porque es un balance mínimo que él ha hecho hasta el momento, ¿no? Pero sí creo que en algunas cosas él debe estar ya analizando cuáles son los proyectos más urgentes que debe realizarlos. En especial, escuché algo sobre lo del CISBEN. Eso es algo importantísimo porque hay mucha gente que está aprovechando de esa oportunidad que da el gobierno a la gente humilde, pobre, que están aprovechando de la gente que tiene dinero. Eso no debe ser así.